Es, 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 son Baila, baila, jeremías, bandas, y en el jorentino, presilio, milla ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Eso, eso, eso! ¡Cállate ya no hagas problemas, de nada saldría con otro! Tal vez tú me estás engañando, por eso dudaste mi amor ¡Cállate ya no hagas problemas, de nada saldría con otro! Tal vez tú me estás engañando, por eso dudaste mi amor Ya no hay cariño ni comprensión, solo peleas discusiones Llegas borracho a la casa, ya no se puede vivir así Ya no hay cariño ni comprensión, solo peleas discusiones Llegas borracho a la casa, ya no se puede vivir así Baila, baila, Margarita Gómez, Eric Osorio y Dylan Martínez ¡Eh, eh, eh! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos gozando, bailando! Rosalina Rosales, Nieves Rosales ¡Feliza Caetano! ¡Y nos vamos por Jarajipa! ¡Cállate ya no hagas problemas, de nada saldría con otro! Tal vez tú me estás engañando, por eso dudaste mi amor ¡Cállate ya no hagas problemas, de nada saldría con otro! Tal vez tú me estás engañando, por eso dudaste mi amor Ya no hay cariño ni comprensión, solo peleas discusiones Llegas borracho a la casa, ya no se puede vivir así Ya no hay cariño ni comprensión, solo peleas discusiones Llegas borracho a la casa, ya no se puede vivir así Vete de aquí, de una vez, y yo me voy con mis hijos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo me quedo con mis hijos Vete de aquí, de una vez, y yo me voy con mis hijos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo me quedo con mis hijos Lárgate, lárgate de una vez, que no quiero verte Así con ganas, así con ganas, baile con ganas, goza con ganas Esa vueltecita, Flor Vázquez, Mirta Ángeles y María Neponoceno Y Ulista Ramírez González y Suicita, Abigail y Ramírez nos vamos por mangos Eso, 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 esa vueltecita, Linda Chiquián, Tiara Jamanca y un lindo Gracias Gracias